Huele a Navidad, se siente la alegría, con la gaita, noche y día, todo es felicidad. ¡Venezuela huele a... huele a... Seguimos acá en nuestro segmento de entrevistas con Giannis Agüero. Ya hay respuesta al tema del agua, del hospital. Sí, claro, esto es en caliente, como así dice. Respuesta inmediata. Bueno, terminamos, hemos chequeado ya y por supuesto lo que manifestábamos, no hay problema del agua en el hospital central. Para lo que hay un problema en el sótano, un problema de filtración, un problema de filtración ya en contacto con la doctora Lara y con la compañera Presidenta de la Hidrológica del Estado de Sabrina, totalmente conocimiento y ciertamente lo que se expresa también es un poco el tema de algunos mensajes totalmente negativos para seguir un poco manchando, tratar de dañar una gestión que se viene dando por parte, en este caso, en el área de salud, dirigida por nuestra gobernadora Carmen Meléndez. Yo estuve en el hospital central hace dos semanas, hermano, y aunque hay que seguir trabajando fuerte, ya habían buenas valoraciones positivas. Por ejemplo, la emergencia ya no es la emergencia que estaba anteriormente, que era en desidia, un desastre, todo lo que sucedía. Yo me encontré y se me acercaron unas compañeras donde decían de una u otra manera que ya la solicitud de medicamentos e insumos a ellos era mínima, o no se daba incluso, o no se daba incluso. Y yo sé que es un tema, yo sé que hay que decir y tener bastante criterio de realidad, pero yo puedo decir que tenemos 52 días para el día de hoy. Claro, claro. Todavía faltan los primeros 100 días. Yo le he dicho a la gente, hay que entender que cualquier gobierno de cualquier instancia requiere por lo menos 100 días para que usted pueda opinar al respecto. Pero yo lo vi, el CEFAR donde llegaban las medicinas aquí cerca de la avenida Lara, y yo tenía una oficina ahí cercana y yo vi que llegaban las medicinas en la noche, en la mañanita la mandaban a la dirección de salud, de ahí al hospital y a las 11 de la mañana tuvieron los tipos rematando las medicinas. ¿Cómo van ustedes a detener eso? Bueno, nosotros necesitamos y estamos trabajando un mecanismo de la gobernación del Estado Lara realmente para que nos hagan llegar cualquier denuncia. Yo les puedo decir con mucha sinceridad, mucha franqueza al pueblo del Estado Lara, que la orientación de la gobernadora es no aceptar esas prácticas negativas que siempre terminan dañando a nuestro pueblo. E incluso pronto también va a haber una sorpresa, y seguramente nuestra almirante aquí en el Estado Lara va a salir pronto también el barco, el almirante un poco, el inspector mayor a verificar, a tomar grandes acciones. Bueno, más pertinente imposible, leemos. En la comunidad de Francisco Tamayo no nos entregaron la bolsa el mes de noviembre y no ha llegado la esperanza. Entregué varias cartas a la gobernadora, dice María Freites. Es una competencia de la gobernación. Se está trabajando hoy en día un sistema único de distribución a nivel del Estado dentro de las instituciones, ya sea reserva activa, sea transbarca o sea mercal, que viene con la distribución de alimentos. Hoy en día lo que llega a transbarca se está trabajando en función para que la gobernación pueda establecer un sistema único de distribución en todo el Estado y nos permita a nosotros tener mayor precisión y poder seguir avanzando y atender al Estado. Pero sabemos y tenemos conocimiento que hay varias comunidades en Juan de Villegas que tienen esa situación, tienen esa problemática y nuestro almirante lo ha manifestado. Hola, Yanis. Necesito, por favor, un crédito para comprar una lavadora. Bueno, dan el número aquí. Sí. También, hola, Yanis. Están pidiendo asistencia y apoyo. También nos dicen por aquí. Buenas. ¿Usted puede venir al Palaciero el sábado? Tengo que revisar. Ayer estuvimos incluso, primero tuvimos en Francisco Tamayo, tuvimos esta semana en Brisas del Oeste, cerca de Francisco Tamayo, esta semana entregando unas viviendas. Ayer estuvimos en Caudare, estuvimos en Caudare y hemos estado recorriendo, íbamos a estar en Torre, íbamos a estar en Urdanet y íbamos a estar en Crespo. Estamos, esa ruta a partir que salgamos de aquí. Pero íbamos un poco en el tema también y tratando de retomar un poco lo que estamos manifestando de la gobernación para enfrentar los próximos años. Vamos a ir por esa vía, el ámbito de la economía productiva, el ámbito de salud, el ámbito social, el ámbito de la educación, por supuesto, y la recreación y deporte dentro del Estado de la Haga. Para nosotros, es lo que nos planteamos para el próximo año 2018, poder enfrentar grandes retos y grandes desafíos. Exactamente, para el próximo año, dentro de la estructura, dentro de lo que estamos trabajando, crear las condiciones dentro de estas estructuras que permita ir a solventar y acompañar al pueblo. Dentro de todo eso, por supuesto, otros elementos importantes que es necesario. Nosotros estamos pensando en Lara, pero estamos pensando también en la región. Para el tema económico productivo, para garantizar que nuestro Estado Lara sea un punto y círculo, sea potencia, tenemos que pensar en Acarigua, tenemos que pensar en Chivacoa, tenemos que pensar en El Zulí, tenemos que pensar en Falcón, tenemos que pensar en ese punto y círculo y el potencial trabajando, siendo un trabajo en conjunto desde la región. Por cierto, hablando de eso, voy a tocar algo muy puntual. Deportivo Lara juega hoy el partido de ida, pero ya el Deportivo Lara está en Copa Libertadores. Pero así como el Deportivo Lara está en Copa Libertadores, que va a ser en febrero, también está el Caracas y el Carabobo. Y esos dos equipos no tienen estadio, porque están vetados sus estadios por deficiencias técnicas. Probablemente jueguen en el Metropolitano, pero hay que iluminar el estadio, hay que resolver el tema de la iluminación. ¿Qué pasa con esto? Porque un partido de Copa Libertadores significa muchos recursos para el Estado. Hotelería, transporte, mejoras, y yo creo que es un buen abreboca para articular turismo, infraestructura y desarrollo, y eso es en febrero, Yanis. O sea, no estamos hablando que es que estamos imaginándonos, y eso tiene fecha, y en febrero sé que en Fundela han hecho un esfuerzo importante. Gigante, diría yo. Sí, gigante. Importante, porque quedó, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Fundela está abandonada. Entonces, pero el estadio que va el domingo, en nombre de Dios, de Elena Pastora, a titular al Deportivo Lara, porque así va a ser, requiere una inversión para iluminación. Por eso se va a las 3 de la tarde, señores. No se va a las 3 de la tarde por otra razón, se va a las 3 porque no hay luz para soportar un partido de calidad. No se ve. Sí, seguramente, y lo que haya que hacer, nuestra gobernadora manifestaba estas palabras ante los Juegos de las Universidades, UBINEU. Todo lo que podamos nosotros hacer desde aquí del Estado Lara, y vengan compañeros en los diferentes ámbitos, en el ámbito de deporte, los vamos a acompañar y los vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque siempre nos queda algo en el Estado. Por ejemplo, salimos de los Juegos de la Universidad, desplegamos un equipo, fuimos al domo sin aire acondicionado, tuvimos en la Villa Bolivariana las dos torres, la gobernación, un desastre, indesidia, sin iluminaria, el comedor también estaba, se habían robado los aires del Salón del Ajedrez. ¿Qué no hicimos en la Villa Bolivariana? En las piscinas allá cerca del aeropuerto, por ejemplo. En la Rotaria, pues. En la Rotaria. En el complejo de piscina bolivariana. Los compañeros, los señores que tienen más de 20, tienen uno de casi 30 años que trabaja y decían que tenían años que no veían que se realizaba una inversión en el tema de todos los motores para el funcionamiento y el que puede garantizar las condiciones. Y eso se hizo, hoy en día lo que quiero decir, eso se hizo y terminaron los Juegos de las Universidades, ya ellos se retiraron y nos quedaron las instalaciones, ahí vamos trabajando, seguramente vienen próximos retos en el ámbito del deporte también y vamos a seguir nosotros trabajando. Bueno, tenemos Juegos Nacionales, alguna disciplina de Juegos Nacionales lo van a hacer en Lara. Y hay algo que hay que recordarles, Lara fue entidad deportiva hasta el 2003. Sí. Sí, sí, sí. Certificado como entidad deportiva. Qué casualidad que después de 2003 para acá vino la desidia. Así es. Tenemos que ir a la pausa, estamos con Yanis Agüero, pueden preguntar al 0414-505-1932. Para celebrar, abrazo a mamá, suenan campanadas, la cena está preparada, noche de felicidad. Huele a Navidad, huele a Navidad.